¿Quieres pagar hasta un 30% menos en tus tarjetas de Playstation, Xbox o Nintendo? Visita Eneva.com o descarga su app, está disponible para toda la TAM Tus tarjetas más baratas en Eneva, link en la descripción ¡Hey chicos! Mi nombre es Kank, sean bienvenidos a un nuevísimo Kank News, aquí hablamos de las mejores noticias del mundo de los videojuegos ¡Esto es un noticiero! ¿Escuchaste? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? ¡Vivimos de la desgracia ajena! En primer lugar, vamos a hablar del Playstation VR 2 Tanto misterio para terminarle llamando de esa forma ¿Qué más se ha anunciado del mismo? Detalles muy interesantes Vamos a hablar también de algún convenio entre Ubisoft y Xbox Está muy interesante, ¿Yubi Plus llega a Xbox? ¿Qué significa eso? ¿Los juegos de Ubisoft van a llegar a Game Pass? No, 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 no Vamos a hablarlo Kank, yo soy noticia por primera vez Así es, porque llegaré a Mictlan Este videojuego que se está ambientando pues en la época prehispánica de Mesoamérica Durante la era de la conquista Vamos a hablar de eso y algunas noticias adicionales Agárrense, sin más preámbulo ¡Empecemos! Comencemos hablando de algunos títulos que están por llegar a Xbox Game Pass Y a Playstation Now En primer lugar, tenemos aquí algunos títulos que van a llegar a Game Pass en PC Consola, pues básicamente son estos días Gorogoa, Oliha y Pedestrian ya están disponibles Mientras que el 6 de enero llegan Ember La trilogía Mass Effect, la edición legendaria llega Y Outer Wilds El 13 de enero llega Spelunky 2 y Anacrusis Por si acaso algunos quieran saber esto El 15 de enero salen de Game Pass Desesperados 3 y Kingdom Hearts 3 Entre los más relevantes Estos títulos están llegando a Playstation Now en el mes de enero Mortal Kombat 11, Final Fantasy 12 de Zodiac Age Fury Unleashed, Unturned y Super Time Force Ultra Ahora sí, pasemos a hablar de Mictlan Este videojuego que se ambienta en la época prehispánica Como les había comentado Y he cubierto antes en el canal Pero vale la pena destacar Pues han confirmado hoy día mediante Twitter Los amigos de Mictlan Que un tal Kenk, el gran Kenk Está llegando como un personaje A su videojuego Recuerden que pues es un juego desarrollado por latinos Y han metido a varios latinos En este videojuego Entre esos quizás Fede Lobo Entre los más conocidos Y pues el buen Fede va a estar ahí Yo también voy a estar ahí Muy chévere Este es el arte que me han hecho Y yo cuando me se acercaron Y me dijeron Kenk, que salgas en el juego Que no sé qué Yo dije No siento mis piernas Don Cangrejo Chévere Por ahora Esto podría cambiar Pero por ahora Mi personaje va a ser un NPC Si no saben qué significa Si no saben qué significa Es un personaje no controlable Un personaje que controla la PC La inteligencia artificial de la consola Un NPC que te encontrarás por ahí Quizás mucha gente ni se topara con ese personaje Pero bueno Cuando se acercaron a pedirme Dijeron Bueno Kenk, que quisiera hacer Literalmente me preguntaron Yo le dije No quiero ser un soldado Quiero ser un explorador cronista Y eso es lo que soy Pueden ver Si tengo el peto Es más defensivo el peto Pero por ejemplo acá La espada Es una espada chiquita Delgadita No es para combatir Esas espadas en la época Son más para Adorno Lo pueden ver No lleva yelmo Sino más bien un sombrerito Con una pluma Representando que es alguien Pues letrado También lo pueden ver Acá bajito En ese bolso Que está cargando Ahí con algunos Probablemente libros Entonces básicamente El cronista Hay muchos tipos de cronistas Algunos cronistas Si fueron soldados Otros fueron sacerdotes Yo básicamente les decía Me imagino Algo como un Pedro Cieza de León Que ese es un cronista De América del Sur Que es la historia Que conozco más yo Precolombina Pero les decía Obviamente mi personaje No tiene que ser histórico Sino inventado Pero un cronista Como fue Cieza de León Que fue una persona Que llegó al Imperio Incaico Quedó muy impresionado Por lo que vio Quedó muy intrigado Entonces recorrió a caballo Todo el Tahuantinsuyo Todo el Imperio Inca Y fue cuestionando Y preguntando a la gente ¿De dónde vienes? ¿En qué época conquistaron Los Incas? ¿Hace cuánto tiempo? No más o menos Entonces algo así Pedí Y algo así Aparentemente Voy a hacer Les recuerdo Este juego saldrá En varios años Así que tampoco tengan Ganas de jugarlo Por poco El siguiente mes Ni este año Ni el siguiente 2024 25 probablemente Me han puesto un Omega Como ya saben Soy gran fanático De God of War Entonces me han puesto Un Omega Lo cual Me encanta Bueno es una mezcla De Omega Con el Jormungand El nuevo logo De God of War Es una mezcla De los logos De las dos eras De God of War Lo cual me ha encantado Y me lo han puesto ahí Y me quedé Ni siquiera se me hubiese ocurrido Honestamente Que creativo Dije Wow El que hizo esto Es un genio Síganles Para que estén atentis A todas las noticias Que van saliendo Y si Todo el mundo está aquí Toda Latinoamérica Youtuber Aparentemente Relacionada al gaming Va a estar Acá en Mictlán Estamos a hablar Ahora si ya Del Playstation VR 2 Sony estuvo En la Consumer Electronic Show El CES Que es un evento Digital En Estados Unidos Donde las empresas Llegan y presentan Pues sus electrónicos Sus tecnologías Más recientes Entre esos Pues Sony llegó Y presentó El Playstation VR 2 Bueno Presentó el nombre Algunas características Pero no mostró Ni una foto Del casco Ni tampoco A Yo Gearplace Nada Solo llegaron Y dijeron Existe Se llama tal Y estas van a ser Las características Entonces Que han confirmado Las características Son bastante Impresionantes Tendrá una pantalla OLED 4K Con HDR El casco Podrá jalar Frames A 90 O 120 Cuadros por segundo Loquísimo Vibración Esto es curiosísimo Que yo sepa Ningún casco Ha tenido vibración Hasta ahora Pero bueno Vibración Y audio 3D Tendrás un campo de visión De 110 grados 4 cámaras integradas En el casco Tendrá 2 controles Que se llamarán Sense controllers Que incluirán Gatillos adaptativos Y retroalimentación Áptica Como en el DualSense Del Playstation Asimismo Y esta es De las tecnologías Más curiosas El casco Detecta El movimiento De tus ojos Entonces Tú a lo que Estés moviendo Los ojos El casco Detectará Eso Y pues El personaje En el videojuego También moverá Junto con tus ojos Lo cual es loquísimo ¿No? Me pareció Interesantísimo Puede dar Para una inmersión Bastante curiosa Eso Eso sí No he revelado Precio Pero por lo que Muestran Podría ser Que va a ser caro No parece Que vaya a ser Un dispositivo Económico Espero que no salga Más de unos 400 dólares Porque a ver Los cascos Son un mercado Que por ahora Son muy nicho No han estado Vendiendo Tanto Pero parece que Con cada generación Van ganando Cada vez más Popular Sony confirmó También el primer juego Para su VR 2 Que se va a llamar Horizon Call of the Mountain El llamado De la montaña Parece que solo va a ser Una experiencia Porque en la presentación Solo vimos como que En primera persona Como que explorando El mundo de Horizon Los animales mecánicos Pero realmente Nada de combate Pero nada mal De todas formas Nada mal Como que sea una experiencia Donde hay algunos minijuegos Donde puedas ver Buenísimo Eso sí No cobres mucho Este juego de Horizon Está siendo desarrollado Por Fire Sprite Uno de los estudios Que recientemente Adquirió PlayStation Entre otras noticias PlayStation también Confirma que Ghost of Tsushima Ha alcanzado Las 8 millones De unidades Vendidas El juego se lanzó En julio De 2020 Así que pues Lo ha logrado Bastante bien Son cifras Muy muy impresionantes Felicidades a Sucker Punch Es un gran juego Un juegazo Dicho sea de paso Está encaminado A alcanzar Unas 10 millones De unidades Recordemos que Otros grandes Vendedores de PlayStation En el pasado Han sido Horizon Y Zero Dawn Con 10 millones God of War De 2018 Alcanzó Las 20 millones En las cifras Más actualizadas Que han dado Hablando de Naughty Dog Pues Neil Druckmann Confirmó también En la pues Consumer Electronics Show Que está Naughty Dog Trabajando En múltiples proyectos Dejaron caer por ahí Una escena Extendida De la película De Uncharted Que sale este mes Estamos muy interesados Por la serie De The Last of Us Que está haciendo HBO Aparte de eso ¿Qué tan desesperada Puede estar la gente Para ganar Seguidores? Porque un usuario En Tik Tok Ha tomado A sus perros Y les ha transformado En Pokémon Pero oye En primer lugar El primero es un Vaporeon Ok Y este video De por si es Horroroso O sea Ya que le cortes el pelo Se acepta ¿No? Como quieras Eso está normalito De hecho para la salud Y la higiene del perrito Está bien que les cortes Pero les pones este spray Aunque no sea tóxico Por Cualquier lado Esto parece Maltrato animal Y al final del video El horror es que Tiene otro perro Que le ha hecho Un Arcanine Y es como ¡No! Pero que imbécil No Terrible Terrible Pasando a otras noticias Hablemos de Resident Evil Código Verónica Porque un grupo de fans Están haciendo Un remake De Código Verónica Al estilo De Resident Evil 2 y 3 De hecho han tomado Con modelos Y el motor gráfico O algo que se parece Al motor gráfico De Resident Evil 2 y 3 Y están haciendo Un videojuego Muy interesante Que básicamente Recrea Código Verónica Los fans han prometido Que este proyecto Saldrá este mismísimo año Para que la gente Lo pueda comprar Y disfrutar No creo que realmente Lo vayan a cumplir Probablemente será El siguiente año Pero de todas formas Se ve muy impresionante Se ve muy muy impresionante Como están recreando Código Verónica ¡Te amo! ¡Claire! ¡Te amo! ¡Entiendelo! ¡Entiendelo de una vez! Nobody Saves the World Llegará a Xbox Game Pass El 18 de Enero Día 1 En el lanzamiento Este videojuego Viene de parte De los muchachos Que crearon Grandes joyitas Como Wacamelee 1 y 2 Y Severed Y también Este mes Llegará Tom Clancy's Rainbow Six Extraction Este videojuego Cooperativo Competitivo De Ubisoft Llegará junto Con el servicio De Ubisoft Plus A Xbox Ahora ojo Rainbow Six Extraction Llega a Game Pass Pero el servicio De Ubisoft Plus Llega solo A la plataforma Xbox Será un servicio De suscripción Aparte ¡Chamon! Ubisoft Plus Es un servicio De 100 juegos En donde Por una cuota mensual Puedes acceder A todo el catálogo De Ubisoft Eso incluye Lanzamientos nuevos DLCs Y pues contenido mensual En videojuegos Ya sean microtransacciones Boosts Y etc De experiencia Y toda la cosa Los precios actuales En PC Del Ubisoft Plus Son 15 dólares mensuales Es bastantito La verdad Pero bueno Si a la gente le interesa ¡Por favor! Y por otro lado Hablemos de Xbox Porque una de las colaboraciones Más chéveres También que han anunciado Recientemente Es que se están Aliando con OP Para sacar Una línea de esmaltes Para Xbox Ahora los fans Que les gusta Pintarse las uñas Hombres o mujeres Tendrán Su línea Xbox De esmaltes Bastante curiosas Estas cosas Que saca Xbox Hace dos años Hicieron los shampoos De Xbox Y pues nada mal Estuvieron bastante chéveres Recordarles que Cuando salió Halo 2 Y esto se descubrió El año pasado Vía Twitter Cuando estaban Por sacar Halo 2 Microsoft hizo hasta Condones Me encanta Que en el condón Dice Coming soon Porque ese es Un juego de palabras Y finalmente Un par de noticias Uno de los fundadores De Playground Games Ha abandonado el estudio Se ha ido por la puerta grande Después de 12 años De trabajar Y sacar juego Tras juego Bien por él Felicidades Le deseamos a Gavin Reborn Que le vaya muy bien Pero por la puerta chica En cambio Se está yendo El codirector De Skull and Bones Este juego de Ubisoft Que fue anunciado Hace varios años Un juego de piratas Que aparentemente Nunca va a salir Entonces Este mendijo ¿Sabes qué? Literalmente Este barco Se está hundiendo Me largo Y bueno chicos Como ya concluimos Este Kenk News Déjenme saber en los comentarios Que opinan De todo lo que hemos hablado aquí No se olviden de suscribir Comentar Y nos vemos conmigo En el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!